Muy importante, por eso el rayo bien situado atrás, a ver si pueden dar la campanada, pero si el equipo está bien metido va a ser difícil para el equipo madrileño. Veremos que hay novedades en el FC Barcelona, aquí hay jugadores que hoy tienen que demostrar si quieren entrar en esa rueda en los momentos importantes. El rayo alegano que se impuso por última vez aquí en el estadio del Camp Nou. Es Coutinho, que va a hacer ahí con el tridente Messi y Luis Suárez, da descanso al FC Barcelona, el rayo saca un once, veremos con tres centrales, para asegurar un poquito la parte. Estamos con el once titular del Barça con Ter Stegen, Semedo Piqué, un tití que vuelve, el inglés está sancionado, Jordi Alba, con y Adrien Barba, dos de sus jugadores más importantes, con Dimitrescu, eso sí, defensa con tres centrales. Pedro López nos indica que el partido arranca, por tanto, vamos al lío, vamos con la jornada número 27 de la Liga, la Liga Santander. Lleva cuatro meses sin marcar en Liga, yo creo que debe ser un jugador protagonista, cuidado. Con ese balón que intercepta, víncula, quedado en fuera de juego, Jordi Alba. Al final Coutinho es un jugador que ha venido una apuesta grandísima por parte del FC Barcelona, un jugador que ya era estrella en el Liverpool, un equipo también con... Semedo, Semedo dentro del área, el tope taza con Jordi Abad, no ve nada tampoco Melero López en esa acción, saque de puerta para Dimitrescu en el cruce de Jordi Abad, ahí vemos sobre Semedo. El portugués ni protesta de esta manera. Messi la deja pasar a Arturo Vidal, la va a romper, no, le devolvía y le devuelve el balón a Messi Coutinho. Parecía los Globetrotters. Atrapó Dimitrescu. Qué oportunidad, nadie quería arrematar, todo el mundo jugaba al engaño. Hasta cuando Leo Messi. El francés Lenglet lo ha hecho muy bien, pero yo creo que Untiti es un nivel superior. Yo creo que Untiti necesita en estos últimos meses, lo necesita el FC Barcelona, por eso estos partidos les sirven para coger el ritmo y llegar a estos momentos de mucha importancia. Ahí Coutinho se prescira para su pierna derecha, el tiro tamponado por Emiliano Velázquez. Fuera, ha cogido fuera. Sí, sí, pues es saque de esquina. O sea, saque de esquina, es falta favorable del FC Barcelona, fuera del área, no fuera. Tres goles en la Liga Santander, también Arturo Vidal. ¡Piqué! Parece que ha sido agarrado por Santi Comesaña. Ahí se queja Gerard Piqué, lo va a dejar ahí. No ha podido rematar, ha hecho un gesto extraño. Observad ahí cómo salta Gerard Piqué y cómo está siendo agarrado por Santi Comesaña. Uf, en esta difícil... Gol de Tomás contra el mundo, busca el tiro... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! del Rayo Vallecano en el estadio del Camp Nou así le queda la cara a Vichel se giró Raúl de Tomás para encontrar a Bebé y le dijo ¿qué te ha parecido tío? el gol que acabo de marcar nada más y nada menos que en el estadio del Camp Nou de Cirujano para Jordi Alba Advíncula le está presionando la pared con Luis Suárez empujón, falta de Jordi Alba sobre Advíncula es lo que señala Melero López tiene que andarse con cuidado que le está diciendo al árbitro que no ha hecho nada por ejemplo Coutinho recibiendo en el balcón del área asociándose con Leo Messi ¡qué centro! ¡qué centro de Leo Messi! llegaba un tití pero creo que incluso fuera del juego creo que está en posición incorrecta la verdad es que entraba muy bien un tití pensaba que llegaba en el salto aquí tenemos la rosca magnífica que no demostraba pero se puso las pilas se puso a tirar del grupo a meter goles importantes y le ganó la partida al brasileño y eso no lo ha hecho en ningún momento el Coutinho no, no es curioso y además Coutinho le cuesta jugar ahí en el centro amagó Dempere que bien ha prolongado para Semedo caída de Semedo dentro del área penalti penalti que señala Melero López dudó un par de segundos pero creo que el árbitro asistente le dijo penalti penalti y ahí lo señala Melero y amag no protesta tampoco y el fútbol que de Barcelona y el Ray Vallecano de momento resistiendo Semedo toca atrás ha llegado Galvez que va a enviar el balón a la banda que pasa de Leo Messi otro más ahí está de nuevo Leo Messi parece que Leo Messi Messi que busca el segundo palo Dimitrescu resolvió primero con el puño Coutinho otro saque de esquina en esa acción bien desbordada por el macedonio Dimitrescu primer detalle de Leo Messi en reprise del astro argentino Leo Messi todavía Messi Messi para Luis Suárez el balón dividido no ha podido llegar Leo Messi porque un jugador del Rayo efectivamente Luque había tocado el balón el saque de esquina para el líder de primera división no me recuerda cuando conduce Messi vertical ahora el FC Barcelona vamos a ver cómo resuelve la acción con ese tiro Luis Suárez acaba en saque de esquina sí, parecía que era un tiro que no iba a llevar problema